Albania Merece Más lleva a cabo los lineamientos de nuestro plan de desarrollo con Más Desarrollo Humano Integral, entregando los mejoramientos de vivienda a nuestros albanenses, una labor que beneficia a la población que más lo requiere. Es por esto que trabajamos como un equipo unido, pensando en toda la población y buscando mejorar su calidad de vida. Esto nos ha permitido llegar a hogares como los de don Hernando Camacho y doña Celina Alfonso Lemus y sus familias. Seguimos con las entregas de Más y Mejores Viviendas porque Albania Merece Más.